Nintendo ha empezado su presentación completamente centrado en Switch anunciando Demon X Machina, un nuevo juego de acción protagonizado por Mechas. Este título está desarrollado por Marvelous Games y producido por el responsable de la saga Armored Core, Kenichiro Tsukuda. Ha estrenado tráiler y ha confirmado que llegará en 2019. Nintendo ha mostrado los primeros detalles de la expansión de la historia de Xenoblade Chronicles 2, Torna The Golden Country, que se lanzará el 14 de septiembre. Esta expansión se centrará en Jin y su lugar de nacimiento, Torna, una parte muy importante de la historia del juego. Está incluido en el pase de temporada, pero se podrá adquirir de manera independiente. Hemos tenido miles de rumores en los últimos días y por fin se confirma. Nintendo ha anunciado que Fortnite Battle Royale estará disponible en Switch desde hoy mismo a las 11. Se trata del popular Battle Royale de Epic Games, Free to Play y que está disponible en otras consolas, PC y móviles. Mario Party, la legendaria saga de minijuegos de Nintendo, llegará a Nintendo Switch este 5 de octubre con Super Mario Party. Supone el retorno de la saga consolas desde Mario Party 10, lanzado en 2015 para Wii U. Gracias a Nintendo Switch podremos jugar con hasta 4 jugadores en una misma consola. Estrenará nuevos minijuegos y personajes, mecánicas jugables y aprovechará las características de los Joy-Con y la propia consola. Nintendo mostró Fire Emblem Three Houses, el debut de su clásica saga de estrategia y rol en Nintendo Switch que se lanzará en primavera de 2019. Contará con grandes batallas totalmente en 3D en las que podremos dar órdenes a nuestras tropas para realizar poderosos ataques. Fuera de las batallas, a diferencia de anteriores entregas, tendremos amplios escenarios para explorar como en un clásico RPG. No podía faltar Pokémon. Ya conocíamos todos los detalles de Pokémon Let's Go, que se estrenará el 16 de noviembre. Hoy hemos descubierto que la Pokéball Plus, el mando con forma de Pokéball para el juego, incluirá a Mew en exclusiva. Octopath Traveler, el juego de rojo exclusivo de Nintendo Switch, tendrá una nueva demo por parte de Square Enix. Sus usuarios podrán descargar esa demostración de la eShop el próximo 14 de junio. La versión para Switch de Hollow Knight también estará disponible hoy en la eShop. El juego desarrollado por Team Cherry ofrece una aventura de estilo bidimensional que combina acción, exploración y plataformas en un mundo de fantasía medieval, el reino de Hallownest. Nintendo también ha confirmado el lanzamiento de Dragon Ball FighterZ en su consola híbrida Nintendo Switch, que nos permitirá jugar donde queramos a este espectacular título de lucha. Team 17 ha anunciado el lanzamiento de Overcooked 2. La secuela será multiplataforma y llegará a Switch, PS4, One y PC. Sin embargo, la única fecha de lanzamiento confirmada es la de Nintendo Switch, el 7 de agosto. Si bien seguir apostando por las recetas y el humor en cocinas, esta nueva entrega incorporará el esperado multijugador, tanto local como online, permitiendo hasta 4 horas por partida. Tanto Ghost Town Games como Team 17 han prometido nuevas recetas y modelos de cocina, mecánicas inéditas, personajes y localizaciones inesperadas. La inmensa mayoría de la presentación del E3 ha estado dedicada a Super Smash Bros. Ultimate. A modo de resumen, os podemos contar que ahora incluirá toda la plantilla que haya aparecido en alguna ocasión en la saga, como Solid Snake o Pichu. Además de nuevas incorporaciones, como los Inkling de la saga Splatoon o Ridley de Metroid. No faltarán tampoco nuevos escenarios basados en los últimos lanzamientos de Nintendo. Nos han mostrado multitud de cambios, tanto en lo jugable como en lo estético, incluyendo el rediseño de algunos personajes para adaptarse a sus últimas encarnaciones, caso de Mario con la gorra de Super Mario Odyssey o Link con su apariencia de The Legend of Zelda Breath of the Wild. En esta extensa presentación hemos conocido a muchos de los asistentes que aparecerán en la batalla, como Bomberman o nuevos Pokémon, y se ha anunciado a Daisy como Echo Fighter de Pichu, entre otras novedades. Como cabía esperar, será compatible con todos los Amiibo de la serie Super Smash Bros. y con el mando de Gamecube. Super Smash Bros. Ultimate estará disponible el 7 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!